Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les traigo la chacarera, déjame que me vaya, para seguir por el ritmo de chacarera que habíamos empezado un par de semanas atrás. Espero que les guste, se las voy a enseñar con punteo y con acordes. Teniendo en cuenta que los que ya me vienen siguiendo tienen aquí, lo voy a dejar en el enlace, en la tarjeta, cómo se toca chacarera y lo que hemos visto de la chacarera para los otros más bellos del tutorial anterior. Vayan a esa tarjeta y vean cómo es el ritmo de chacarera. Y hoy vamos a hacerla un poco más complicada de lo que veníamos haciéndola. Traté de unificar un par de versiones porque hay muchas versiones de esta canción. Los acordes lo van a tener de la versión del chaqueño, para el vecino y el punteo. Voy a tratar de hacer un punteo medio unificado entre lo que es la versión del chaqueño y la de los carabajal. Vamos directamente al resto del tutorial. Bien, esta chacarera está hecha en la tonalidad de la menor. Por eso voy a arrancar de una manera lenta lo que vendría a ser el punteo. Después les explico qué acordes se hacen sobre el punteo como una segunda guitarra y qué acordes entran en las estrofas y el estribillo que hace exactamente lo mismo. Bien, voy de una manera bien lenta. Ahí lo estoy haciendo de una manera sencilla, sin ligado, sin nada. Se le puede hacer un ligado que es lo que podríamos hacer de la siguiente manera. Voy a hacer un pequeño slide y después voy a hacer un ligado. Bien, hago un slide teniendo en cuenta la posición del espacio a donde voy a caer. Fíjense. Eso no hice al principio porque ahí le agregué dos recursos que son el slide y después el ligado. Eso sería de la siguiente manera. Dejo mi índice en la primera cuerda del quinto espacio y mi medio en la tercera cuerda del sexto espacio y llevo eso, bien, de la misma forma lo llevo hasta dónde? A la primera en el octavo y a la tercera en el noveno. Bien, pero el slide cuando toco, toco la sexta con la tercera. Obviamente la primera no suena. Hago el slide, toco la sexta y ahí sí estoy tocando tercera y primera. Y haría así. Y ahí hago el ligado. El ligado es tocar en el décimo espacio de la primera cuerda con el dedo mañique. Bien, toco y levanto. Eso es como que le da un gustito distinto a la alza carrera. Y haría así. Y ahora me voy con el anular y el medio en lo que vendría a ser séptimo espacio de primera y tercera cuerda y quinto espacio de primera y tercera cuerda también. La misma forma. O sea que estoy acá y hago. Voy hasta ahí de una manera lenta. Voy de vuelta. Y ahora cuando termina ahí, llevo también un slide, un arrastre. Pero tocando la cuarta, bien, termino en esta posición que tenía hace rato. Tercera y primera cuerda. Y llevo esto a dónde? Al décimo espacio. Y ahí hago lo mismo. Tercera, segunda, tercera, segunda. Tercera, primera, tercera, primera, tercera, primera. Bien, perdón. O sea hago esto. Y ahí también puedo hacer un ligado en el espacio once de la primera. Y aquí ya vuelvo de otra manera. Aquí vuelvo, bien, con la posición que vendría a ser índice en la primera del octavo espacio y medio en la tercera del noveno espacio. Y termino, bien, con un anular y medio en la primera y la tercera del séptimo espacio. Voy ahí hasta ahí de una manera bien lenta. Y eso lo remato acá. Bien, siempre ahora composición de anular y medio en primera y tercera cuerda. Eso lo hago en el cuarto espacio. Y lo llevo al quinto y lo vuelvo al cuarto. Tocando junto con la sexta que vendría a ser el bajo. Bien. Toco una vez la sexta. Y ahora, armo. Bien, medio en la tercera del quinto espacio. Y anular en la segunda del quinto espacio. Con la sexta. Y ahí termino. Y ahí termino. Ahí ya cambia la posición. Ahí toco índice en la tercera, en la segunda del tercer espacio. Medio en la tercera del cuarto espacio. Y eso hace... Y lo llevo al primero y segundo espacio con la misma posición. Y eso sonaría así. Eso terminaría como en la menor. Obviamente yo puedo terminar acá con la quinta o lo termino como en la menor. Vuelvo a hacer ese punteo hasta ahí. Hay otras versiones que terminan este punteo al final de otra manera. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es combinar estas dos versiones. Y en vez de hacer esto... Hacen esto. Terminan acá. Ahora hacen esto. Bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Un juego en la primera y tercera cuerda nada más. Termino acá entonces. Ahora vuelvo. Toco de vuelta. Cambio. Siempre primera y tercera, pero ahora en octavo y noveno espacio. Bien. Ahora vuelvo. Bien. Siempre tercera. En el octavo espacio de diez. Voy al doce. Voy al doce. De primera y tercera. Ahora vuelvo a tercera. Siempre tercera y primera. Ocho y nueve. Siete. Y cinco. Bien. Voy a tocar las dos versiones de este punteo que hemos visto con el final distinto. La primera vez la voy a tocar con la versión que expliqué al principio. Y después con la otra. Lo voy a hacer bien lento para que presten atención y vean que pueden variar para las dos versiones. cuatro y tres. Esperamos. Primera opción. Voy con la segunda Segundo final Bien Y ahí después de arrancar la chacarera Los acordes que van detrás de ese punteo O hacen un acompañamiento Serían la menor Mi7 Re menor Mi7 Y la menor Lo voy a cantar a ese punteo Haciendo estos acordes de acompañamiento Bien Aquí estoy haciendo la menor Mi7 La menor Mi7 Re menor Mi7 Y termina en la menor Ahora los acordes de la estrofa Serían de la siguiente manera Voy a hacer una vuelta Cantando No canto mucho Porque si no el copyright Me salta y me bloquea el video Vamos directamente ¿Cómo sería? Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos ¿Qué hice? Hice la menor Aunque me duele el alma Re menor Y se me quiebre el pecho Sol 7 Déjame que me vaya Do mayor A olvidarme tus besos Fa mayor Déjame que me vaya Si bemol Disminuido Séptima A olvidar Mi7 A olvidarme tus besos Y la menor Obviamente acá arriba les dejo Cuáles son los acordes Pero eso hace siempre En lo que vendría a ser Las tres estrofas Y la estrofa de estribillo Solamente recuerden Que cuando hace la tercera estrofa Y va a pasar A la última estrofa Ya no hace el punto de introducción Va directamente A la cuarta estrofa O sea que eso sería De la siguiente manera Bien No hay mucha ciencia En lo que vendría a ser Acordes Porque da vueltas Siempre en lo mismo Pero lo que tienen que tener en cuenta Es lo siguiente El ritmo de Chacarera Siempre recuerden Que el cambio de acorde Va en el último golpe Del regido de Chacarera Por si no lo vieron Vayan a mi tarjeta Y van a ver Cómo es el regido de Chacarera Y de esta manera Concluimos con nuestro tutorial De déjame que me vaya Si tienen alguna duda Ya saben Me dejan en los comentarios Luis me faltó esto No entendí esto Yo sin ningún problema Explico Ya saben Si les gusta este video Se suscriben Para que este canal Siga creciendo Y siga sacando contenidos Nos estaré moviendo En dios mediante Mañana Con una samba Que ya más o menos Les había adelantado Vayan y vean Que samba es Que les guste la canción Practiquenla Y traten de sacarla Porque no es difícil Sin mucho más que decir Nos estaremos viendo En otro momento Que les guste la canción